Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Shadows of the Colossus La continuación de nuestro queridísimo amigo El... El vergas Se preguntará por qué tengo mucho sueño Se preguntarán por qué, a ver, les voy a decir por qué tengo mucho sueño Estuve anoche Con una muchachona Y no dormí en toda la noche Porque estuvimos jugando Yenka Y operando Y Tetris En emulador ahí en la computadora Están mujeres de hoy Están muy locas, están muy locas Nada se crean, no es cierto Y entonces Según Rubén Tenemos que esperar Según Rubén tenemos que esperar a que el coloso haga lo suguyo Que él esté tranquilo, que no pase nada Y ahora sí Esperar sentados a que nada pase Y luego después él se voltea Nosotros lo subimos a su... a sus pelos Al pelaje A su maraña de... 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 de cosas esas locas Y... Lo controlamos con los dientes que están en la cabeza Como ya hemos observado en anteriores episodios Episodios, 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 episodios Entonces... Tendremos que realizar esto de manera rápida, concisa Y nada aleatoria Mientras una persona está gritando de afuera el nombre de un no sé quién chingados Tocan el pinche timbre No sé güey, digo... Es para que están gritando ahí como vacas Vacas locas Mejor las vacas las hacen... Y... 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 Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... El juego... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos... Tú eres el... El mejor jugador de Shadow De todos los dientes... Este... Ah, es cierto, eso es mentira No me creas lo que estoy diciendo Tú eres el peor jugador del mundo A ver... Eeeeste... Tengo mucha hambre para ver... Te escucha... ¡Qué! ¿Ya estás a punto de derrotarlo? Me imagino Qué bueno ¡Qué bueno! ¡Ya matalo, matalo! ¡Yes! Ya que este vídeo solo duró a 3 minutos Hasta ahorita vamos a ir por el siguiente coloso ¿Te crees capacitado para vencerlo? Sí Perfecto Ya a ver, ¿vuelvelo a repetir? Ese sí está fácil Ok, vamos a ver si es cierto, güey Te tengo grabado Te tengo grabado Que conste Rubén acaba de decir que está fácil No, no hay ¿Cuál coloso es? Es un existente ¿Una serpiente? De aire ¿Serpiente de aire? ¿No es como la que vuela? ¿Qué? Pues sí No, no, no O sea, me refiero al pájaro que vuela Ah No ¿Deseas guardar? Sí, sí, deseo guardar Este ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver Ay, solo nos saltan tres colos Tres colosos y terminamos el juego Acabo de encontrar una carpeta Una carpeta maldita Que se parece a Death Note Death Note Death Note Que dice Aviso importante Estudiantes de primer ingreso El próximo miércoles 27 de julio Se entregará la credencia A la universidad ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso nunca lo había visto A ver A ver Vamos a guardar silencio ¿Son los caballeros del Zodíaco? O los de la orden del Fénix Se creen Dios mío Los tengo que matar O sea Todos tienen el caballo De un solo color Y el líder Blanco Es que Es verga el vato Es verga Eso Eso es discriminación Es Tu cara Es discriminación Equidad Ya son doce Doce personas Viéndome al mismo tiempo No quiero voltear No quiero voltear Me vienen a cobrar Las estatuas En 10 minutos Tienes que acabar El otro colosu Tienes 10 minutos Para acabar El siguiente colosu Allá voy No perdamos tiempo Agro Es un pendejo Bueno mira Vamos a hacer esto Llega el colosu Y luego Termino de grabar O que te parece La idea Tu vénselo Tu vénselo Este colosu No está tan largo No está tan largo Larga Esta 5 minutos No 6 minutos Con 30 segundos A meterle Tienes 11 minutos Para acabarlo 7 minutos No 10 minutos Mira como voy Mira como voy Yo Wow 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 Ya me magué Ah estoy Sí Jajaja Jajaja En serio En serio Bueno Pero bueno Como va más Como va más Ya no puedo Ya no puedo Ver eso No puedo ver eso ¿Por qué? Pues sí Baboso Tú te atreves Ay no Agro Ah Qué estúpido Eres un estúpido Tú Porque tú Lo estás Contrabando Este Y así Mis pataventuras Más contadas En todo el universo Mundial Mundialoso Les comento Que El próximo Viernes 28 de febrero No No es cierto Mañana no va a ser Viernes 28 de febrero Y va a leer Y va a leerles Los requisitos Para entrar a la facultad Dice hoy Dice La credencial universitaria A todos los estudiantes Del primer semestre Ya que se encuentren Inscritos Ante rectoría Ah Ya que hayan Pagado El recibo De cortes escolares De rectoría Para conocer El valor De entrega De la misma Tendrás que seguir Los siguientes pasos Para que les dejo Los pasos Si ustedes no saben Estoy casi seguro Que la mayoría De ustedes Están No es No, no, no Estudiando Dudo mucho Que O sea De preparatoria Para arriba No hay O sea No sé Dudo mucho Que alguien De 20 años Me esté viendo Alguien de mi edad Me esté observando Dudo mucho Esto es Una estupidez Esas mías Yo nomás A mí se me ocurre De grabar Esto No mames Aaaaa ¿Sabes? Que eso es igual A un boss En Major's Mask No Se me figura más A un boss De Winwaker No No porque En Major's Mask Tú utilizas una máscara Y te haces gigante Te haces la persona más gigante del mundo Y matas Al tú por tú A un A un A un No por eso te digo Que eso no hace más como el Winwaker Porque Winwaker Suben este tamaño normal Y Estas cosas igual Es una cosa así de aire Ah sí Se llama Morguera Vela Morguera Morguera Algo así Algún día jugaré Winwaker Y lo subiré a mi canal Por eso no te preocupes ¿Cómo que en dónde? ¿Tú vas a robar tu Tu Yo no tengo Winwaker No Tú vas a robar tu Wii Y rento Winwaker Si te parece la idea No se puede rentar Winwaker ¿Por qué? No No Hay rentable juegos de Game King Ah no No ¿Cómo sabes? Si yo Si hubiera Yo hubiera arreglado mi Wii ¿Ah sí? Sí ¿Y si se lo pido a alguien Que tenga el Winwaker? Ese es el problema Yo era el único Que tenía el Winwaker aquí No sé por qué No le fue Ah O sea Me lo robaron Estás consciente Mira tengo Tengo un plan Ya lo vas a matar Te quedan 5 minutos Dime la verdad Ya lo vas a matar Me va a caer Es seguro que Me va a caer Este vato Este vato Ahora voy muy atrás Este vato Ahí va Súbete Vamos Ya 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 Súbete 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 Está hinchido ese animal Cargas Mucho de lo estúpido Me aventaste muy recio Ah sí Echale Lo ocupa los píxeles Ey qué pedo Me prometiste vencerlo En menos de 10 minutos Así no ¿Cuánto va? 11 minutos Te quedan 4 minutos Te quedan 4 minutos Para vencerlo Vencerlo No llegar a él Y vencerlo Matarlo por completo Y que Dormi Me cuente todas sus historias Ah no No se va a poder ¿Por qué? Porque me va a caer otra vez O sea Seguro que Se muere ¿Qué tienes tú Tarado? ¿Por qué seguro Que te vas a caer? Estos colosinos No son de Este colosino Es de Te subes Y matas ¿Por qué no? Te subes Le das unos cuantos Y bajas ¿Por qué? Porque se esconde en la arena ¿Ah sí? ¿Cómo sabes? Va a dar una vuelta A 360 ¡Ah! Ahí también no Ahora sí ¡Ah! ¡Vieja! ¡Ah! ¿Ya? ¿Mátalo? ¿Por qué? Oye ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué le seguiste? ¿Por qué Te detuviste De darles paso Se quita el sello Se quita el sello Ah ok Tres sellos Como los que venden En el Oxxo De Bugo Esponja Cerró su capa Ahora mira ¿Qué va a hacer? ¿Se ha visto su cabeza? No Se está metiendo en la arena No 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 Agro Hola Oh No ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo contigo? Estoy Estoy despierto Solo estaba comiendo arena Que rico Este Este Va a todo 12 13 minutos Aprox Aprox Alcanzas a vencerlo Por completo Ya mira Le quedo una Michirruñilla De vida Dos sellos Dos sellos No dijiste que eran Tres sellos Dos sellos No dijiste que eran tres sellos El otro no le dieron El que cerró su capa Si Pero entonces a uno solo que le queda un golpe y al otro le quedan tres golpes entonces si las armas Yo confío en ti Yo confío en ti Pongo todo en mi Pongo todo en mi experiencia En que Aquí Rubensote lo va a armar Antes de los 15 minutos Si no me voy a sentir muy decepcionado Muy decepcionado de tu capacidad gamer La pregunta Como Como en la imagen Que dice Que están los vengadores Y se cuenta que están todos Y ojo del con Y Le dice Le dicen a él ¿Cuántas balas trajiste? Y él dice Once Dice Once Pero si hay como Diez mil Diez mil Que tumbé Ah ya Ese que tumbé Si Y si eso bien raro A ver Ah ok Oye a ver Ponle pause Ya voy a cortar Bueno Eh Próximamente más Shad Off The Colossus Bye